Compañeros de la Mejor 92.5, gracias por estar pendiente aquí de las mejores notas más certeras a la hora y al lugar. Somos los primeros en dar las noticias por este notirancho de calidad. Licenciada María Juana La Fuente y mi compañera. Jailin Grimaldo, el día de hoy queremos abordar un tema muy importante y sobre todo para los regios muy controversial. Porque el día de anoche, licenciada María Juana, nos dimos cuenta de un olor fétido que varios percibieron de distintas formas y queremos abordar este tema porque ¿usted qué cree que sea, licenciada? Mire compañera, yo pienso que vino un gatito extraterrestre, así grandote, como una nave espacial de la película del día de la independencia con Will Smith y llegó y mió a todo el estado. No olía bastante, así como o Monterrey se convirtió en arenero o una cosa así puedo yo estar segura compañera. ¿Ya así usted olió? ¿Sí olió? Sí, 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 olía así como las jardineras de allá de la Alameda, así olía. Olía a baño a la central de bastos compañera, en los ochentas. Mire, si usted percibió ese aroma, que no sabemos si era gas o era así pues, como azul, a lo mejor era azufre compañera, nos hemos portado muy mal y como estamos en cuaresma, hay que tener cuidado porque mire, Protección Civil no saben las causas todavía, lo que sí sabemos es que si usted lo olió, es porque ya, ya no hay nada de ninguna pandemia, ¿verdad? Porque era uno de los síntomas de tener alguna enfermedad de aquella desde el 2020, ¿verdad? Si usted perdió el olfato, vayas a hacer la prueba, pero ahora nos damos cuenta que si usted olió, ¡aleluya! Ya está sanado completamente compañera, ya ahorita ya no huele tanto, o sea, ahorita como que ya empiezan, yo digo que hagamos una carne asada masiva para que ya huela carnita. Ah, bueno, es que esa es otra opción de que el olor fétido se vaya de la ciudad, sin embargo, esperemos, esperemos que haya otro aviso, otro comunicado del medio ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente, porque hicieron un comunicado. Comunicado, ¿cómo no va a enterar yo? Es que como estoy viendo los videos de la niña. Para que vean que esto es verídico, medio ambiente, hay que hablarle a Samuel. A Samuel anda bombardeando las nubes para que llueva, a ver, no me lo moleste. Miren, en pocas palabras, que no es algo originario de químicos peligrosos y demás hasta ahorita, eso dicen, no sabemos. No vaya a estar cocinando ahí a este Heisenberg, se haya venido para acá, vamos a reír, este de Breaking Bad, que me acuerdo yo de esa serie, ¡ay, no, compañera! Pero bueno, carnita sabe masiva, el sábado se nos quita el olor con tanta carne que van a hacer, tanta carne. ¿Qué pasó, compañera? Me caía bien, mire, si los Tigres no han ganado los últimos tres partidos es por estrategia. Guiñac, yo creo en ti, Guiñac, hazme un hijo. Ay, los quiero ver llorando el lunes a todos aquí en La Mejor, que porque era de sus pingüinos, pero bueno. Ay, ojalá se quita el olor a gato. Ya sé que bombarden con Fabuloso. Ah, puede ser. Bombarden a las nubes con Fabuloso para que hagan feliz a tu raíz. Díganos, díganos, ¿qué tienen que hacer, compañera? A través de las redes sociales de La Mejor FM y que siguen y que comparten. La información, vamos a corte.